Bueno, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, una pregunta, por favor. Hola, Paco, buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué sabe la boca te va? Porque el Rario, yo creo que sí que ha jugado bien y se ha perdido más que el Rario se lleva. Primero, muy orgulloso por el trabajo y el juego que han desplegado los jugadores, jugadores que habitualmente, bueno, pues tienen menos minutos y creo que como equipo hemos dado una sensación buenísima. Sobre todo en malestar por ellos, ¿no? Porque creo que no es un resultado que ellos particularmente se merecieran, ¿no? Indudablemente el resultado es el que es. Lo que es un poco anecdótico es que hoy el Valencia haya marcado dos goles, eso sí que me resulta raro. Pero indudablemente nosotros hemos tenido también mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues, darle la enhorabuena porque han hecho un esfuerzo grandísimo, han jugado al fútbol muy bien. Y, bueno, y poco más. El fútbol es así, hay que aceptarlo, ¿no? Hola, por favor. Guillermo Rolita, ¿ha dicho que tiene buenas sensaciones el equipo de cara al partido contra el Sevilla? ¿Cómo lo ves después de la parte de la República? No, no he dicho que tenga sensaciones de cara al Sevilla. Tengo buenas sensaciones porque creo que el equipo ha hecho un buen partido. Eso nos tiene que refrendar nuestro trabajo. Es decir, muchas veces los resultados no son los que uno quiere. Veníamos de ganar dos partidos, de dejar la portería cero. Hoy era un buen día también, yo creo, además, porque hemos hecho méritos para poder haber hecho un mejor resultado del que teníamos. Pero las circunstancias del fútbol son las que son. Entonces, esto a nosotros no nos bataña absolutamente nada para el partido de domingo. El partido de domingo es otra historia, otra competición, otro partido distinto con otros jugadores. Vamos a intentar repartir los minutos que tenemos ahora de aquí hasta que nos vayamos de Navidad lo mejor que podamos, como hemos hecho hoy. Porque creo que, además, hoy muchos de ellos se han ganado, muchos no todos, se han ganado el derecho a poder disputar el minuto y a poder competir. Me llevo una muy buena sensación de todos ellos y creo que, bueno, eso es lo que yo quería, ¿no? Que demostraran que pueden ser una alternativa y que pueden entrar en el equipo y jugar igual de bien que lo han hecho hoy. Fútbol tiene esos pequeños detalles que marcan un partido. Su equipo ha jugado muy bien, muchos minutos, y un error, esto que a veces pasa ante su portero, vuelca el partido y el Valencia acaba ganando. Son esos pequeños detalles. Fútbol son detalles. Fútbol son pequeños detalles y los equipos detallistas son los buenos equipos. Esos errores se cometen. Nosotros no vamos a culpar a Coveño ni muchísimo menos. Esos errores se cometen y, por desgracia, los cometen, bueno, por los que están ahí. Y, bueno, es una jugada desafortunada de las muchas que hay en el juego y que le ha dado la posibilidad al Valencia de meterse en un partido cuando yo creo que estaba fuera totalmente. Pero el fútbol es así, ¿no? Y los pequeños a veces la competición nos golpea duramente, ¿no? Por eso es muy bonito ser entrenado en un equipo grande. Porque uno siempre tiene que hacer las cosas perfectas, perfectas y hacer grandes partidos para ganar, ¿no? Eso es ser un equipo grande, ¿no? Así que yo... Está bien, ser entrenado en un equipo grande. Bueno, debe ser también, digo yo. Debe ser bonito. Nada, no. Que echar la cabeza arriba, que no pasaba absolutamente nada. Se vuelve a repetir. Todo el mundo... Hemos cometido errores y cometemos muchísimos errores y nadie le va a reprochar absolutamente nada. Es una situación que se ha dado y, bueno, puntualmente nos ha costado un gol, pero... Son cosas, son parte del juego y como tal hay que aceptarlas y hay que olvidarlas y sacar conclusiones y nada más, ¿no? Como viste, Rafa, me voy a preguntar si se va con un mejor pensamiento a la cama esta noche después de esta derrota respecto a la victoria del juego contra el Celta, que sería un punto más cambiado. Sí, sí. En cuanto a juego me voy mucho más tranquilo. Me ha gustado mucho más este partido que el partido del Celta, aunque hayamos perdido. Es una cuestión que a mí particularmente no me termina de preocupar. Es decir, el día del Celta creo que no hicimos un buen partido. Creo que no dimos la talla del equipo que somos y, sin embargo, ganamos. Mira por dónde. El otro día en Almería hicimos una primera parte nefasta. Hicimos una segunda parte bastante buena y ganamos. Y hoy hemos hecho un gran partido y hemos perdido. Pues esto es el fútbol, ¿no? Muchas veces no tiene sentido, ¿no? No tiene racionalidad ninguna, pero es así y así hay que aceptarlo. Y cuando te has enfrentado a un equipo como el Valencia, que aunque no haya hecho un gran juego, aunque no haya hecho un gran partido, sabe aprovecharse de situaciones y tiene muchísima calidad. Y por eso es un equipo grande, ¿no? Y la última. Javier, aquí no estaba contando con muchos minutos. Sí que salió el otro día contra Almería, pero hoy no ha aparecido en 90 minutos. ¿Es posible que se ha titular el próximo momento? Sí, pues puede ser porque Adrián Embarba los minutos que ha tenido los ha aprovechado muy bien, con lo cual también tiene sus opciones. Y Liká, hemos creído conveniente sacar a gente que estuviera fresca. El otro día jugó más minutos, aún saliendo de reserva, jugó más minutos Javier Aquino que Liká. Y por eso creíamos que hoy Liká, bueno, pues podía estar más fresco. Es decir, al final vamos a ver sobre todo cómo llega la gente al domingo. Los partidos a nosotros en esta semana no los han acumulado demasiado cercanos unos de otros y vamos a intentar, contra un Sevilla además, que también es un equipo importante, poner a la gente que más, que físicamente y sobre todo, más entera veamos y que mejor puede soportar el esfuerzo que vamos a tener domingo, que va a ser un gran esfuerzo, por otro lado. Ni con Cegastro ni con Coveño. Están los dos lesionados. Más específicamente, aunque no soy médico, igual llega Mourinho ni se dice que no es médico, yo tampoco. Más específicamente, uno tiene un pinchazo en el adductor y otro en el bicefemoral. Y eso sin estudiar medicina. El doctor te podrá dar más información al respecto. ¿Cómo queda un poco la limitatoria? Difícil, complicada, muy complicada. Pero bueno, en el fútbol nosotros no vamos a regalar nada. Cuando vayamos a Mestalla vamos a ir a jugar, a ganar. Si no, las cuerdas no me salen mal, tenemos que meter dos goles. Por diferencia de por lo menos dos a cero. Y bueno, y contra un equipo como el Valencia y en su caso no va a ser fácil. Pero lo que sí está claro es que nosotros vamos a pelear hasta el último minuto las posibilidades que tengamos. Hoy podríamos haber sacado otro resultado, que a lo mejor no hubiera dado más opciones. El resultado es el que es y ahora nos vamos a olvidar de la Copa. Vamos a centrarnos en el Sevilla. Y cuando venga el partido de Valencia analizaremos cómo vamos a jugar ese partido, cómo vamos a salir allí, qué es lo que nos vale y qué es lo que no nos vale. Y a partir de ahí tratar de plantear un partido, pero está claro que es un partido que va a ser un suicidio. Es decir, nosotros teniendo que marcar dos goles, pues imagínate cómo vamos a salir. ¿Qué más da? ¿Qué nos metan? Es decir, pues todavía me dicen, bueno, con un gol te vale. Bueno, pues intentas un poco, pero si encima tenemos que ganar como mismo dos a cero, pues imagínate cómo vamos a salir. Vamos a salir que no nos va a valer otra cosa que no sea estar todo el partido en el área del Valencia y intentar conseguir goles para conseguir esa renta. Y si así perdemos, bueno, pues ellos seguirán adelante, nosotros nos quedaremos. Si es así y nada, pero bueno, yo estoy muy contento con el partido y con el trabajo de la gente, que eso es lo importante. ¿Alguna más propuesta? Venga, nosotros.